y ponen presente para tener un respaldo, ¿ya? Los saludo nuevamente, chiquillos, buenos días, espero que ustedes estén muy bien, ya disfrutando el último día, disfrutando, ya en las últimas clases, me imagino yo, del semestre. Veo algunas caras ahí, se les ve bien, también se les escucha bien, me imagino que es un poco, pero no es lo mismo, ¿cierto?, tener que estar frente a una pantalla porque estamos solos, ¿cierto?, estamos solos en nuestra casa, por ejemplo, yo estoy sola aquí hablando, pero ya nos vamos acostumbrando y extrañarnos igual tiene algo bueno, ¿cierto?, extrañarnos nos hace dar cuenta lo importante que era para nosotros el colegio, ¿cierto?, y lo importante que era para nosotros compartir los recreos, los chistes que hacían, cuando yo me acuerdo del año pasado, cuando me dijeron a mí, tía, 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 ¿dónde está Andy?, ahí viene Andy, me acuerdo, y a mí me dio mucha risa ver esa broma porque ustedes todos se caían, ¿cierto?, entonces echamos un poquito de menos esas, extrañamos esos momentos, pero también los valoramos mucho, ¿cierto?, y hoy día en esta clase yo les voy a, bueno, decirles eso, decirles que hay cosas buenas también de este tiempo y también, record, voy a compartir mi pantalla para, ¿ven ahí? no, ahora sí, ¿ahora sí?, sí, ya, entonces vamos a, yo voy a compartir mi pantalla para, primero que todo, ¿cierto?, recordar, recordar que, recordar que, que es lo que estábamos haciendo, ¿ya?, entonces aquí está lo que era nuestro PPT de guía, que yo les mandé, este es un PPT, un PowerPoint de guía para el trabajo de investigación sobre el objeto tecnológico, ¿ya?, fue esta clase del mes de, me parece que del mes de junio, a finales del mes de junio, y tuvimos plazo, ¿cierto?, en un comienzo el plazo era hasta el 24, 26 de julio, pero al final no, 24 de julio, era un viernes, el viernes pasado, pero ese plazo se extendió hasta hoy, ¿ya?, también si es que hay alguien ahí que tuvo algún problema y todavía no puede, también se puede extender un poquito el plazo hasta unos días más, ¿cierto?, esperarlos, porque todos tenemos ahora muchas cosas que tienen que, que afectan nuestro, el desarrollo normal del trabajo, por ejemplo, se nos cayó justo el internet, o perdimos nuestro computador, murió y perdimos todo, entonces todo eso se puede entender y ustedes siempre me pueden hablar a mí y decirme, profe, ¿sabe qué?, o tía, ¿sabe qué me pasó esto?, y yo le voy a decir, ya lo entiendo, al lunes me lo manda, ¿ya?, entonces, chiquillos, decirles eso, hoy día es el último plazo, tratar de mandarlo dentro del día, ambos trabajos, arte y tecnología, todo lo pendiente de que hemos hecho, y si no, a más tardar el lunes, ojalá, ¿ya?, para tratar de poner todo el día y que ustedes ya se vayan a descansar y sin pensar en lo que hay que hacer. Entonces, para comenzar esta clase, yo les voy a mostrar y les voy a recordar, díganme. ¿Puedo enviar en un cuaderno, si no tengo un blog, el trabajo ese de arte? ¿Pero tienes alguna hoja blanca que no tenga cuadrito? No, es que ya lo hice ya en el... Si ya lo hizo así, lo tiene que enviar así. ¿Y el trabajo este de ahora de arte, es el que están hablando o el anterior? Estaba, o sea, ahora nos toca tecnología, Camilo. Sí, sí, pero mandaron el del autorretrato. Sí, ese es el que está pendiente, el de la identidad, sí. Y la idea, como dice ahí Mauricio, es, ojalá, si es un cuaderno, ojalá siempre hoja blanca. Si no hay hoja blanca y ya lo hiciste, bueno, es la hoja que tú tienes, pero la idea es siempre tener... tener... hoja blanca, ya para poder practicar así de la mejor forma el dibujo y el trazo. Pero si ustedes no tienen, se entiende y lo hace donde usted pueda. ¿Ya? Entonces estábamos hablando respecto al trabajo de artes. Volviendo a esto, ¿hay alguna otra pregunta respecto a eso antes de comenzar ya con tecnología? ¿Alguien tiene alguna preguntita que se les quedó ahí en el tintero? No, parece que no. Ya, ok. Entonces continuamos. Bueno, este PowerPoint yo se los envié como un PowerPoint de guía para que ustedes supieran qué hacer en el trabajo de tecnología. Como ustedes saben, nosotros la semana, hace varias semanas, hace casi un mes, aprendimos que hay distintos tipos de objetos tecnológicos que van variando por su complejidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Estaban, por ejemplo, los objetos simples y los objetos que ya eran... Déjenme ver si lo tengo aquí. Tengo... Teníamos los objetos simples y teníamos los objetos que eran más bien ya como un artefacto. ¿Ya? Y observamos, ¿cierto? Aquí tenemos este PowerPoint para recordar. La clase anterior nosotros recordamos y aprendimos que hay distintos tipos de objetos que van variando de acuerdo a su complejidad, ¿cierto? Cómo está compuesto. Y ahí, ¿cierto? Había un compañero que quedó muy emocionado por investigar la cuchara. La cuchara es un objeto simple porque está en general compuesto por una sola pieza, no tiene un motor, no tiene un sistema. ¿Ya? También estaban los sistemas tecnológicos que forman parte de los artefactos. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que investigaron los autos y se dieron cuenta que los autos tienen distintos sistemas. Ya, tiene un sistema mecánico, tiene un sistema hidráulico, tiene un sistema que tiene un motor, también tiene un sistema eléctrico. Entonces, son... Entonces, son artefactos muy complejos. Que tienen sistemas y ya no son objetos simples, sino que se convierten en artefactos. Podríamos entender entonces un objeto simple, por ejemplo, como un cuaderno, un vaso, un recipiente, cosas simples como los lentes, ¿ya? En cambio, si ya hablamos de cosas que tienen un sistema, por ejemplo, aquí tenemos... Estamos todos frente a un computador o a un celular. Estos artefactos tienen un sistema que es un sistema operativo. ¿No? Funcionan, ¿cierto? Son eléctricos, tienen un sistema de una batería, tiene un sistema que también es eléctrico. Ya, entonces, son artefactos. Y también están los objetos simples. Eso como recordándoles, ¿cierto? Que lo que eran los objetos. Y a partir de eso, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta de esto. Y después decidieron, a partir de esa explicación, qué objeto les gustaría a ustedes saber más, investigar más sobre él y saber qué hay detrás de su historia y de su composición. Entonces, yo les mandé este PPT de guía, en que debían realizar una investigación utilizando distintas fuentes, ¿cierto? De internet, también podrían usar libros y revistas. La idea es que ustedes agreguen la información de manera resumida, que tenga un orden. Ya hay algunos PowerPoint que me mandaron ahí muy desordenados. O sea, con una letra acá, la otra por acá, un azul, una chica, otra grande, todo revuelto. No, la idea es que usted tenga un orden para quien lo esté leyendo le sea cómodo. Es como si este PowerPoint, ¿qué pasaría si hubiera todo desordenado y mezclado? Una letra azul, una roja, y una chica y una grande. Ustedes dirían, ¿pero qué le pasó a la tía? ¿Por qué? No puedo entender fácilmente. También es muy importante que ustedes agreguen imágenes, y que si quieren, agreguen un diseño que les agrade. Ya no necesariamente este que yo les envié, el diseño está como el tema, ya el fondo. Y también les pueden agregar, le tienen que agregar animaciones y transiciones, y utilizar una letra que sea legible, o sea, que se entienda. Todo esto quedó en LIRMI hace un mes, ¿ya? Y bueno, aquí está el orden ya de cómo sería el PPT, ¿cierto? El nombre del objeto, el nombre de ustedes, tu curso. Primero, definir y explicar qué objeto es, o sea, qué es un celular. Luego, dar un poquito el contexto histórico, ¿ya? En qué año se creó, en qué momento de la historia, ya, en qué momento de la historia tuvo origen, y qué permitió que este objeto nazca. ¿Por qué se pregunta esto? Porque hay objetos que han sido creados para satisfacer necesidades del momento. Ya, por ejemplo, cuando se inventa la vacuna, ¿ya? O cuando se inventa, ¿cierto?, la electricidad. Hubo un momento histórico en que había una necesidad, por ejemplo, había una enfermedad, a la que necesitaban crear un objeto. Por ejemplo, en el caso de las primeras vacunas, ¿cierto?, en contra de la viruela o otros tipos de virus, ¿ya? Y qué permitió que esto se desarrollara. No sé si ustedes saben que el científico que él encuentra y crea, ¿cierto?, la vacuna en contra de la viruela, lo permitió a él descubrir esto, ¿cierto?, o investigar, le facilitó la investigación el hecho de que él había tenido contacto o había conocido personas que tenían la viruela que le daba la viruela porcina. Y se dio cuenta que a las personas que le habían dado esta viruela porcina no se contagiaban de la viruela humana. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo una especie, ¿cierto?, de vacuna en que contenía un poco el virus de la viruela porcina. ¿Ya? Bueno, eso como paréntesis para que ustedes me entiendan por qué se pregunta el contexto histórico. ¿Ya? ¿Por qué? Para darse cuenta que, oh, mira, antes no había una ampolleta. Entonces, en esta época, en ese momento, la ampolleta se creó y lo permitió el hecho de que justo este científico, conoció, tuvo un experimento, ¿cierto?, con la electricidad. Eso como para que ustedes entiendan. ¿Ya? Luego se pregunta cómo va cambiando a lo largo del tiempo, y aquí ustedes pueden apoyarse, por ejemplo, de estas imágenes que están en Google, ustedes dan una explicación, ¿cierto?, y pueden poner una imagen que está en Internet que va el objeto, cómo va cambiando, y te va ilustrando, ¿cierto?, bien visual, cómo era un objeto, o sea, un auto, por ejemplo, muy antiguo, hasta lo que conocemos hoy en día, y va gráficamente, entonces, para nosotros es fácil entender cómo cambió. ¿A qué necesidad daba solución, cierto? Aquí tenemos distintos tipos de necesidad, ¿cierto?, desde entretención, salud, movilización, etc. Con qué materiales era elaborado en su origen, qué función cumple hoy, si todavía es útil, si es que cambió en algo, y en qué cosa cambió. ¿Ya? Y por último, la conclusión, que es algo muy, muy importante, que es donde ustedes me cuentan a mí que aprendieron, ¿ya? Y lo importante es identificar que aprendieron algo, ahí hay algunas que otras trabajos que enviaron que no tiene conclusión, entonces hay que agregarlo. Revisar también el IRMI, que el día lunes fue el último día que reprobamenté en tecnología. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta que les surja respecto a lo que había que hacer? No, ni una. Ok. Ni una. Ya. La peste negra podría ser... ¿De qué hablan? Algo anda mal. La peste negra podría ser... ¿De qué habla Linnea ahí? La vacuna. ¿La vacuna que yo estaba hablando? ¿No era para la viruela? ¿Por qué mi historia no son...? Mi historia no es... No quieren saber con qué curaban supuestamente la peste negra. ¿Qué hacía una vacuna para él? ¿Para la peste negra? Sí. Ya, Linnea. Entonces, si no hay preguntas, la escuchamos a usted en su presentación. Bueno. ¿No pueden verlo? No. No. No, no se ve. No. Colócalo de nuevo. Será que deje de nuevo. Pero ustedes ven... Pero ve que está en la carpeta descargada nomás. ¿Y aquí? No. Solo nos quedamos ahí. No. Creo que puso presentar una pestaña. Entonces le presenta eso y no la otra. Ya, déjenme volver a presentar. ¿Y ahora? ¿Ve mi escritorio? Sí. 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 Ahí se está abriendo, por favor, el puño. Ya. Muy bien. Ya, Linnea. Ahora sí. El teléfono por Linnea y Salinas, o sea, yo... El teléfono es un aparato creado por el inventor Antonio Mebusi, que permite transmitir sonidos a distancia mediante señales eléctricas. Por lo general, un teléfono se compone de dos irrecuitos, un irrecuito de conversación, que se encarga de la voz y un irrecuito de maracación, vinculado a la maracación y a las llamadas. Ya. Muy bien, Linnea. Lo único es que no es necesario que leas todo. Puedes explicarnos con tus palabras también el punto del que tú estás hablando, ¿ya? Ok. O sea, un resumen de tu resumen. Sí, 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 para que, un resumen para que sí alguien más alcance a contarnos. Ya. Sé que leo en 1876 por Aplelex Santerafel y... Y en... Y en... O sea que el verdadero creador del teléfono fue, unos varios años antes, Antonio Meucci, en 1854 y se cree, ¿cierto?, que Alexander Bell fue el que lo creó en 1876. Aquí ya aprendimos algo nuevo. ¿Cuál de las fotos es Graham Bell? Él. ¿El que está sentado o de pie? ¿El que está sentado? Sí. ¿Y...? Desde la creación del teléfono han sido muchos avances, muchos de ellos para mejorar la explotación de las redes telefónicas. Ya, un momento que tengo que agregar a alguien. ¿Ví que alguien? Ya, y aquí podemos ver cómo fue cambiando el teléfono con el tiempo, ¿cierto? Aquí vemos quizás cómo se fue ideando por estos ingenieros de los que nos contaba el INEI hasta lo que ya conocemos hoy en día, ¿cierto? El teléfono que el INEI investigó es el teléfono fijo, ya el que tiene un cable. Que ahora hay algunos aparatos electrónicos, o sea, inalámbricos, pero es este teléfono el que ella inventó, o sea, investigó, perdón. El teléfono es fijo. ¿Qué necesidad daba, cumplía este objeto al INEI? El teléfono. El teléfono, ¿no? El teléfono no mueble si lo construyó para conectarse al su oficina, con su domitordio y así poder hablar, con su mujer que daba inmóvil. y movilizar la cama por una enfermedad, también fue creado para los infaritos. Mira qué interesante, podemos ver entonces que en un comienzo este ingeniero que se llama Antonio Meucci creó este prototipo del teléfono como nosotros lo conocemos hoy en día para satisfacer una necesidad bastante personal que era poder comunicarse con su esposa que estaba inmovilizada en su cama. Ya, vamos a adelantarnos un poquito y te voy a preguntar a ti Linney qué es lo que aprendiste al realizar este trabajo. Yo aprendí el origen. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. ¿Y cómo evolucionó? Aquí yo puedo leer que dice que tú aprendiste sobre el origen, la historia y cómo iba cambiando, ¿cierto? Cómo evolucionó. Y también dice que te gustó mucho porque había cosas que no sabías. Yo me imagino cómo descubrir que al final hay otros creadores de los primeros teléfonos, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien Linney, muy interesante tu investigación, bastante completa. Yo dejé de compartirla ahí para poder ver el chat. Bastante completa, así que bien interesante. Aquí dice, si queremos presentar, tenemos que prender la cámara. Bueno, no necesariamente, basta Josefina con escucharte y listo. Entonces, ¿hay alguna otra o algún otro u otra voluntaria para contarnos? Muchas gracias Linney. Muy bien. Gracias por ser voluntaria. Tenata, profesor. ¿Hay algún valiente más? ¿Necesitamos? No. ¿Otro u otra voluntaria? ¿Ustedes hicieron investigaciones bien interesantes? Por ejemplo, la de la cuchara era bien... Yo no quiero porque mi trabajo tiene demasiado texto, mucho texto. Pero si es que tú lo resumes, ¿tú nos vas contando con tus palabras lo que tú aprendiste? Ay, ya, bueno. ¿Y la Josefina no te iría? ¿Por qué pregunto eso? ¿Josefina, tú quieres? Se fue. Es voluntario, esto no es obligatorio. Ya, veo que se agregó entonces, déjame un momento, chicos. ¿Quién es Chrissy Chan? La Isidora, que todavía no sabe. No se cambia la cuenta. ¿Isidora Salinas? Sí. Sí. Ya. Y también se agregó a Andrés Zanoja, que vi que se conectó, y a la Ignacia Mora, los que viaron tarde. Yo quiero. ¿Cómo? Yo quiero. ¿Tú quieres hablar? Sí. Ya. Y aquí, Cristóbal Budeño, cantidad extensa y alargado de palabras, equipo. Ya, ok. Yo pensé que era una... Por lo que no me puedo preguntar, estaba preguntando. Sí, sí, no te preocupes si es voluntario, chicos. Que un día yo voy a decir, hola niños, hoy día no quiero hablar. Así que me van a tener que mirar nomás, porque hoy día no quiero hablar en esta clase. Todo en la vida es voluntario. Sí. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a ver lo del Camilo Loaiza. Camilo, tú investigaste, si me puedes refrescar la memoria. De la rueda. Y por eso las fotos de mi PowerPoint no son tan creativas. ¿Pero cuál es una foto creativa y cuál no? Eso es subjetivo. Ah, las fotos son casi iguales. Ya. ¿Y tú, Camilo, lo subiste esta semana? No. Hace rato. ¿Por qué no lo descargué? Estamos para encontrarlo con... ¿Lo presento yo? ¿Sabes? Creo que sí. Ya, inténtalo. Me tiene que pedir permiso ahora usted. Veamos si funciona. Si no, yo lo voy a estar descargando igual. Estoy metiendo el botón. Ok. Ya, súper. ¿Se ve? Sí, lo vemos. ¿Sí? ¿Pero el puro PowerPoint? Sí, el puro PowerPoint. Ah, ya. No sé cómo hacerlo, pero lo sé hacer. Oye, Camilo, ¿y tú tienes un Mac? Sí. Por eso es diferente. Tienes que ponerlo ahí en presentación. Sí. Y aquí lo compartiste como una ventana. Sí. Ah, mira. Ya. Súper. ¿Se ve? ¿Se ve? Lo escuchamos. Soy nuevo en esto. No soy profesor. Tranquilo, Camilo, si estás voluntario. Se ve perfecto. No, no voy a decir mi nombre porque creo que ya saben. No, no sé cuál es su nombre. Me llamo Pepe. Ya, Pepe. Tú tienes que hablar y ir resumiendo lo que escribiste, ¿ya? No es necesario que tú puedas hablar con tus palabras y contarnos a nosotros tu investigación. Qué bueno. Yo puse acá que en la introducción que la rueda podría ser uno de los inventos más importantes en la historia porque lo usamos a diario. A veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué hay diferentes tipos de ruedas? Por ejemplo, el computador tiene ruedas en su mecanismo. Qué interesante. No, de verdad. No lo hubiese pensado. O sea que usamos ruedas sin darnos cuenta, no solamente en los medios de transporte. Exacto. Ah, ya. ¿La cama también tiene ruedas? Sí. La rueda del ratón. Ah, del mouse. Hay ruedas en casi todo. Ya, continúe. Ahí hay una rueda. Y la definición de la rueda. Es uno de los inventos más importantes en la historia del ser humano. Ha ayudado a civilizaciones completas en su bienestar y movimiento. La rueda es parte fundamental en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y ahí se ve dos fotos. Y ahí se ve dos fotos. Con muchos efectos. Muchos. Me vuelvo loco con los efectos del PowerPoint. Sí, es verdad. Sí. Sí, es verdad. Las cosas muy pesadas. Y se fue volando el pajarito. Se creó en el siglo V antes de Cristo durante el periodo de Oveito. No me acuerdo de haber hecho este trabajo, sinceramente. ¿Por qué las necesidades de la población se hacían cada vez más recurrentes al necesitar un medio de transporte para objetos pesados y animales? Lo que lo permitió fueron las circunstancias y el desarrollo de la civilización. Que hicieron que este nuevo medio de transporte lo vieran como un beneficio y lo catalogaran como una gran oportunidad. Puesto que este descubrimiento alivia sus quehaceres. Ya. Chiquillo, me voy a... Camilo, disculpa. Les voy a pedir a todos los que están aquí hablando de puras cosas que nada que ver, como Bugueño, Alarcón, Schumann. Por favor, si no están interesados en lo que estamos hablando ni en escuchar a su compañero, les pido que se vayan de la clase. Si nadie les va a hacer nada. Pero las preguntas y los aportes son respecto a lo que escuchamos, no bromas. Porque el compañero se atrevió a compartir su trabajo y no hay por qué estar haciendo bromas que no tienen nada que ver con lo que él está hablando. Tía. Soy que estoy opinando del PowerPoint. Pero yo estoy hablando de los compañeros que están hablando de los compañeros que están hablando de los compañeros que están hablando otras cosas. No te nombré a ti, Lina y dije a los compas que hay varios varones que están hablando sobre algo del hermano de 5 años y eso. Eso nada que ver. ¿Ya? metió un poquito de risa nomás ya Camilo continúa me salté la conclusión porque así se termina más rápido y hay demasiadas diapositivas bueno como gustes acá voy a leer todo más o menos rápido porque casi todo lo que puse acá es interesante lea nomás tranquilo la conclusión es que podemos aprender que un invento de hace miles de años nos sigue colaborando de manera potente en nuestro desarrollo gracias a este hemos podido dar grandes saltos en diferentes inventos colabora de manera significativa en nuestro día a día y nos aporta gran bondad al área de los descubrimientos ya que es muy colaborativa con nuestra evolución algo tan simple como un tronco hoy nos lleva a mover casas de un lugar a otro y es ahí donde observamos en una de sus formas más primitivas como aún nos brinda su colaboración se me fue el aire ya muy bien Camilo si me podría si me gustaría saber esa que donde si retrocedes a esa como evoluciona para ver la imagen esa sí yo si quieres lo leo dice aquí que la rueda como pueden ver ustedes también si observan cierto con cuidado ha cambiado cierto bueno ahora nos damos cuenta con lo que dice Camilo de algo que yo no tenía idea que es que la rueda es parte también de sistemas mecánicos y de sistemas tecnológicos como un mouse o un computador dice aquí cierto que la rueda ha cambiado mucho ya que con los años ha sido de diferentes maneras y ha se ha involucrado en nuestras vidas puesto que primeramente se utilizó como una medida hay varias letras que te saltaste primeramente se utilizó como una medida de alivianar trabajos pesados para las personas y animales y hoy en día podemos verla tanto en carretillas como en autos hasta incluso en nuestro en nuestro reloj muy bien muy buena investigación Camilo felicitaciones nada nada está copiado y pegado ¿no? no nada muy bien nada está copiado y pegado copi-paste pero pero no te acordabas ¿por qué no te acordabas? porque lo hice hace rato como de cuando dijeron que había que hacerlo ya y no 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 lo aprendí de memoria porque no era una disertación sí muy bien ya Camilo entonces y bueno Linney muchas gracias a ambos yo les voy a mostrar entonces ya que aquí ¿deje de presentar? sí ahí tú compartiste como una ventana me dijiste para yo también de la ausencia de toda tu pantalla una ventana o algo así yo sí Vicente estamos finalizando pero para finalizar cierto primero que todo decirles a ustedes a los que a los que presentaron decirles bueno felicitaciones y muchas gracias por poder cierto compartir esto que ustedes investigaron con tanto cuidado en sus casas y darnos cuenta que objetos tan sencillos como los creemos cierto una cuchara o una rueda van cambiando a lo largo del tiempo van mejorando incluso se pueden son parte de mecanismos u objetos artefactos mucho más complejos yo aquí para finalizar solamente les quiero mostrar que bueno qué tipos de investigaciones tengo yo que las voy guardando en la carpeta con el nombre cierto y el nombre de su curso aquí tengo la cuchara a través del tiempo este compañero investigó la cuchara hay muchos que investigaron el el celular también aquí vemos que el compañero también Andrés investigó el reloj vemos también el televisor la consola ¿pueden ver? sí aquí vemos cierto el celular también tenemos por aquí el auto yo hay muchas cosas que he aprendido gracias a ustedes porque no las conocía ahí vemos el auto otros más cierto como la plancha hay que cierto buscar sí buscar miren aquí hay que cambiar el orden porque como esto la primera miren el tamaño de la letra aquí yo le escribí al compañero yo me escribí no solo en los cuadernos ¿cómo? ¿cómo escribimos en los cuadernos? ah no hay que tratar de hacerlo ordenado yo le mandé por línea ahí también un mensaje interno aquí vemos cierto el celular que es uno de los que más se investigaron el teléfono ¿ven? el celular es uno de los que más se investigaron el computador fijo y portátil este sería ¿ya? bueno estos son los que yo alcanzé a descargar hay más que ustedes han ido enviando ya chiquillos entonces bueno yo voy a creo ya se dejó de compartir mi pantalla sí ya entonces chiquillos bueno veo queda nueve minutos sí queda muy poquito y qué les puedo decir yo desearles entonces un excelente cierre del semestre decirles que para mí siempre es un agrado hacerles clases me gusta mucho compartir escuchar ahí sus opiniones hoy día bueno quizás no estamos en las mismas condiciones cierto que antes pero igual tiene su su toque entretenido poder escucharnos ver las bromas que escriben aquí en el chat ya aunque en el momento no fue entretenido pero esas cosas son partes de una clase ya ese como esas bromas son partes de una clase común y corriente solo que ahora yo me doy cuenta rápidamente porque estoy en el mismo lugar donde ustedes están escribiendo entonces chiquillos les deseo lo mejor les deseo que este fin de semestre sea bueno para ustedes que tengan una pausa en que aprovechen de dormir de descansar de comer cositas ricas yo imagino que todo este tiempo han comido muchas cosas y bueno disfruten mucho y nos vemos cierto en agosto nos vemos en las clases de arte y tecnología trate de poner al día lo pendiente si usted puede ya no se agobie ni se estresa tengo que hacer ese recuerde que hasta hoy día es oficialmente el plazo pero trate ahí de poner cada uno con sus tiempos y poniendo sus tareas al día ya les deseo un muy buen día chicos buen fin de buenos días de descanso y nos vemos a la vuelta y muchas gracias a todos por su responsabilidad por estar aquí presentes y espero que hayan ido aprendiendo cosas aunque sea distancia cierto algo hemos ido aprendiendo con el con el con el tiempo ya les mando un abrazo que bonita tu gatita Lina tu gatito chau chau chicos se pueden ir desconectando no más cuídense mucho hasta la próxima no más chau hasta el último mes chau profe la grabación la grabación chau 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 chau